Y el Buró de Mejores Negocios del Valle le tiene preparada la siguiente advertencia. Buenas tardes, les habla Janeto Rizelas de Better Business Bureau de Yuma y Valle Imperial. Para esos padres que han optado por la opción de seguir la educación de sus hijos a través de su hogar, escuchen lo siguiente. Si como padre estás en busca de un tutor profesional para la educación de su hijo desde el hogar, visite nuestra página de internet para asegurarse que estás seleccionando el mejor tutor para sus hijos. También es muy importante que sus hijos hagan la selección de buscar a un tutor para que puedan mantener una buena relación de maestro e alumno. Por favor, cuídense de estafas sobre los tutores y hagan su investigación antes de pagar por la tutoría y busquen una tutoría que esté al alcance de su bolsillo. Para más información, visite nuestra página de internet al www.org. Gracias por ver el video.